Salud, comunidad biocéntrica. Hoy nos encontramos aquí en este nuevo vídeo para compartir contigo una reflexión que me ha ocurrido a lo largo de esta semana facilitando grupos de violanza. Y como lo que realmente me importa es trabajar, laborear en la excelencia, como proponía Rolando Toro, que el maestro y la maestra de violanza deben apuntar a la excelencia. Y la excelencia no es algo que tú consigas y una vez lo has conseguido, pues ya estás ahí, te quedas ahí. Sino la excelencia es como un estado en el cual necesita una renovación constante para mantenerlo. Y eso quiere decir una constante revisión, una constante observación de cómo hacemos las cosas, desde dónde las hacemos y a quién sirven en realidad. Y voy a contarte tres casos concretos que me han ocurrido esta semana y que son el motivo de mis reflexiones para compartirlas contigo. Y que tienen que ver con la necesidad de grupo, de pertenencia, de vinculación. Entonces, el primer caso es una mujer de segundo año de violanza, de grupo de iniciación, por lo tanto estamos en grupo intermedio. Una mujer que ha experimentado en sí misma un cambio radical, vino con una depresión diagnosticada y el cambio ha sido tremendo. Entonces, ella está muy agradecida a la violanza, ha recuperado su alegría de vivir. De hecho, es una de las personas que componen el grupo que aporta muchísima alegría, muchísima frescura. Es como una primavera constante ella. Entonces, es hermoso. Bien, pues su tendencia es de estar siempre hacia los demás, olvidándose de ella misma. Esa es una gran tendencia que precisamente fue la que la llevó a un estado de profunda tristeza y por el que llegó a violanza. Pero aunque ella, en el proceso de integración que está viviendo en violanza, ella pues como que va tomando cuenta de esa tendencia suya y va recuperando su centro y su manera de relacionarse con las personas desde otro lugar, pues esa es una tendencia que hay que seguir observando hasta realmente transmutarla, integrarla desde su lado sano. Entonces, lo que ocurre es que desde hace ya tres meses, casi tres meses, pues por circunstancias, primero por una cuestión de enfermedad suya, después por H, Y y Z, cosas importantes, pero bueno, externas a ella, pues ha dejado de venir a violanza, aunque ella sigue, o sea, nos sigue avisando y no puedo venir, o sea, quiero decir que su participación en el grupo sigue siendo activa en la medida en la que puede. Yo, como facilitadora, lo que veo es que está demasiado volcada a las situaciones que le vienen y no se deja espacio para sí misma, con lo cual hay un peligro. Entonces, yo como facilitadora, pues yo ya se lo he compartido como dos o tres veces, el efecto beneficioso y nutritivo de participar en el grupo, de que ella tenga un espacio una vez a la semana, al menos durante dos horas, para poder estar por ella. Y bueno, ella dice que sí, que lo entiende, que sí, que ella necesita al grupo, porque forma parte de su bienestar, pero que ahora no puede y que, bien, entonces, después de casi tres meses yo le pregunto, pero tú quieres seguir participando, digo, porque claro, después de tres meses, no, no, sí, sí, claro que sí, y entonces el último día, incluso vino a última hora, no participó de la sesión, pero vino a última hora para ver a las compañeras y tal, diciendo que ya se va a incorporar dentro de dos semanas. Bueno, este es el primer caso que te planteo. El segundo caso, una mujer que se acaba de incorporar al grupo de biodanza en septiembre, porque estamos en febrero, pues mira, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses, cinco meses de biodanza, que ella venía con una carga importante de estrés laboral, que se ha ido como, el escenario se ha ido aclarando hasta definirlo como que está sufriendo moving en el trabajo, con lo cual ha cogido una baja, y esto gracias, de alguna manera, a venir a biodanza y como encontrar espacios en los cuales ella se siente observada, se siente mimada, y esto la ha contrastado con su vivencia en su trabajo, que también se refleja en sus relaciones. Así que, bueno, un proceso muy interesante de cinco meses, y ella es una persona con tendencias, todos tenemos tendencias, y nosotros como facilitadores sabemos eso. Sabemos las nuestras, o deberíamos saber las nuestras, pero claro, también las de las personas, pues para ir moldeando las sesiones de manera de que realmente sean efectivas. Entonces, no es que sean personalizadas, pero prácticamente, aunque ellos no se den cuenta, porque siempre hay algún ejercicio más apuntado para una persona, y así vamos haciendo. Bueno, esto no es ninguna novedad, esto es lo que todos sabemos, y todas, como facilitadoras. Y el último día, la tendencia de esta mujer es a acomodarse con la pasividad, a acomodarse en una situación de victimismo, de adaptarse a cosas que no deberían nunca adaptarse, pero bueno, hay como una tendencia a esa comodidad, de estar en un lugar, es decir, prefiero quedarme en este lugar, aunque mal, y esta es una tendencia. Como hay tantas. Entonces, ya hemos hablado de esto, y ella ya lo sabe, ya lo ha ubicado, de hecho, ya lo ha ubicado, lo compartió, lo compartimos, lo compartió conmigo, y a partir de aquí, bueno, ella la semana pasada, no viene, envía dos horas antes de la sesión, envía un mensaje privado, y me dice, no voy a venir porque he tenido un día muy estresado, me cuenta el día, y entonces me dice, estoy muy cansada y prefiero descansar. Entonces, yo como facilitadora, les recuerdo que en el grupo también puede descansar, y que es un lugar en el que no solo va a poder descansar, sino como a transformar el cansancio en una vivencia de conexión con la alegría, que es lo que ella me comentaba, que no tenía, que era un cansancio de agotamiento, de derrumbe, de sentirse sobrepasada. Bien, entonces yo le hago la reflexión, y ella me dice que, gracias por el recordatorio, de lo importante que es el grupo, y me dice que aún así decide quedarse en casa. Bien. Y entonces, ahí queda el sostener lo que a mí me ocurre. Ella me dice, para mí el grupo es muy importante, sé la función que tiene, y me vuelve a decir, y para mí es un espacio que yo necesito. Biodanza. Y ahí, yo sostengo, lo que a mí me mueve. Esto. Que es, si el grupo es, de, pongamos, 20 personas, o el grupo es de 4, la presencia de una persona, tiene igual peso en un caso que en otro. y ahí entra otra vez la palabra necesidad. Tanto el primer caso, yo necesito el grupo, dice ella, en el segundo caso, la segunda participante, para mí el grupo es necesario, biodanza es necesaria, y ahí se contrastan con mis necesidades. También, como facilitadora, como persona, y como negocio. también. Tercer caso, una persona de quinto año, participando en grupos de violanza. Una persona, del grupo, de las ancianas, de la tribu humana. Entonces, ella, primero estuvo 4 años, en un grupo, de, de, de un proyecto biocéntrico, de mujeres, de más de 65, casi 70 años, ¿no? Más de 70 años, un grupo de mujeres, que estuvimos, juntas, en todo un proceso, hermosísimo, que se llama, Mujeres Jardín, que si tienes interés, en conocer el proyecto, pues puedes visitar, mi página web, que aquí te dejo, el enlace, es el proyecto, Mujeres Jardín. Y cuando el proyecto, se terminó, pues ella, ha seguido participando, en el grupo regular. Entonces, ella, cuenta, en las, en el relato, de vivencia, último, de esta semana, también, cuenta, bueno, cuenta vivencias, cuenta cosas, y después, en un momento dado, dice, es que yo, viodanza, la necesito para vivir. Porque, para mí, viodanza, me ha rescatado, de lo que yo soy, que casi siempre, he vivido, siendo, otra persona, otra persona, dedicada a los demás, a salir adelante, a trabajar, como una, como un asno, con sus palabras, me hago referencia, y, en fin, y, entonces, y viodanza, me ha rescatado, y me ha devuelto, la que yo soy, una persona alegre, divertida, con ánimos, incluso, mis hijos, son los primeros, en los que han notado, mi cambio, en fin, no sé, cosas muy hermosas, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, porque yo necesito, y viodanza. Entonces, te cuento, todos estos, estos tres casos, porque, a mí me llevaron, a una reflexión, a mí me llevaron, a una reflexión, que quiero compartir, contigo, porque nuestro proceso, como ya he dicho antes, nuestro proceso, es un proceso, de revisión constante, desde donde hacemos, las cosas, y sobre todo, teniendo en cuenta, de que, nuestra, nuestra misión, es el de, laborear, en la excelencia, y como he dicho antes, la excelencia, no es algo que se consigue, y ahí te quedas, porque, mal amén vamos, o sea, mal vamos, si creemos que esto va así, porque entonces, bien, pues, podemos caer en endioseamientos, y en, y cosas que realmente, no nos interesan, y, cada día, ¿no? Revisar, porque nos mueven las cosas, entonces, la pertenencia, a un grupo, todos y todas, sabemos, que, cuando vamos, al grupo de biodanza, entramos de una manera, y salimos de otra, entonces, de otra, no cualquier otra, sino otra, mejor, considerablemente, mejor, y entonces, esto es algo, que las participantes, y los participantes, saben, bien, una cosa, es saberlo, y experimentarlo, y la otra, es acordarse, de que esto ocurre, y cuando decimos acordarnos, quiere decir, que las personas, se olvidan, de este efecto, maravilloso, que ocurre en biodanza, y, se quedan en esas, en esas, o nos quedamos, ¿no? en esas maneras de actuar, en las que, preferimos, pues, acomodarnos, en, en nuestro victimismo, en nuestra lástima, en nuestra lo que sea, que, nos disminuye, en lugar de sumar, no digo, que siempre sea así, y con esto, no quiero decir, que, la participante, que no vino, no hiciera, lo que debiera hacer, no, o sea, no quiero, sacar fuera de contexto, nada, ni juzgar nada, solo esto, es una reflexión, que, que, que comparto contigo, por el hecho, de la necesidad, a veces, como facilitadoras, tenemos la necesidad, de, recordar, a las personas, el efecto de biodanza, para, con el, con la intención, de que, de que, las personas estén bien, no digo, que no sea una mala intención, sino que digo, que, que, hemos de seguir observándola, esta necesidad, porque puede ser, una necesidad, que venga, de, el hecho, de, o sea, una necesidad, encubierta, que, que, que sea tramposa, porque la necesidad, en realidad, creo, que es una trampa, en la que, nos, atrapa, a, a una serie, de lealtades, muy, muy, disfrazadas, pero que, nos impiden, la libertad, entonces, nosotras, como facilitadoras, podemos tener, la necesidad, pedagógica, de que, los participantes, valoren, el grupo de biodanza, hasta, qué punto, mi pregunta, es esta, nosotros, como facilitadores, tenemos, la necesidad, de que las personas, vengan al grupo, entonces, de, dónde surge, esta necesidad, la necesidad, pedagógica, o puede, ser también, una necesidad, de cubrir, gastos, para que, aquella persona, no se vaya, que puede ser, y es lícito, la cuestión es, no, 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 no es juzgar, lo que estamos haciendo, sino, revisar, desde dónde, lo hacemos, porque, la necesidad, pedagógica, de ayudar, a las personas, o sea, de recordarles, los beneficios, de la biodanza, y todas estas historias, puede ser, una trampa, en la que, podemos caer, sin darnos cuenta, generando, necesidad, y aquí va, lo que quiero decirte, porque, cuando la persona mayor, la anciana, de la tribu humana, dijo, porque para mí, el grupo de biodanza, la biodanza, es una necesidad, entonces, ahí fue, cuando realmente, verbalicé, en el grupo, que, es muy hermoso, sentir un impulso, de necesidad, de venir, que parte del corazón, de la alegría, de decir, es que, yo el grupo lo necesito, porque forma parte de mí, forma parte de mis células, pero cuidado, con la necesidad, nosotros, en biodanza, cada uno, cada una, de las personas, que estamos, participando, del grupo, yo como facilitadora, y cada una, en lo suyo, no deberíamos, venir, por necesidad, porque cuando hay necesidad, estoy, deseando, que me nutran, y no valoro, lo que yo puedo, aportar, y esta, es, la cuestión, todas, las personas, del grupo, aportamos, todas, entonces, si somos facilitadoras, a veces, dejamos decir cosas, como por ejemplo, esta, en el que sentido, la señora lo decía, con todo su amor, y toda su, su, su ternura, es que yo necesito al grupo, y lo decía con todo el cariño, y aún así, yo le agradecí, la ternura, y tuvo el coraje, el coraje, de decirle que, aún siendo, un sentimiento hermoso, que lo tuviera, que tuviéramos presente, que, si venimos por necesidad, no valoramos, lo que nosotros, como participantes, estamos aportando al grupo, no sé, si esta reflexión, te puede ayudar, a mí, cuando me ocurrió, esta semana, estos tres casos, me confrontó, con, con situaciones, internas, ¿no?, en las que, me molesto, a veces, de que la gente, no valore, no venga a biodanza, porque está cansada, porque, porque sé los beneficios, ¿no?, entonces, entro en un, en una pugna interna, en decir, pero que no lo sabes, ¿no?, que biodanza es maravillosa, y que te puede ayudar, y entonces, tengo que estar atenta, atenta, a lo que siento, para transmitir, realmente, lo que nutre, no lo que me nutre, no lo que me nutre a mí, como facilitadora, como empresaria, como lo que quiera que sea que seas, ¿eh?, sino lo que nutra a la vida, y entonces, esto es una enseñanza constante, o sea, es maravilloso, es maravilloso, que sea así, porque nos mantiene, en un estado, de alerta, relajada, no una alerta, tensionada, de ser la mejor, o de ofrecer más de lo que realmente tengo, o lo que sea, sino una tensión, que repercute, en, en que la vida se siga manifestando, tal y como es, no como yo quiero que sea, en fin, la necesidad, trampa, o, o acierto, ¿tú qué crees? Bien, pues, hoy, eh, queda aquí, mi, mi compartir, contigo, con la intención de crecer juntas, de, de, de recordar, que, que estamos transformándonos nosotros, y nosotras, como facilitadoras, facilitadoras y facilitadores, constantemente, y que, si vives, la facilitación, de espacios biocéntricos, como una misión, como lo que propone, Rolando Tolo, esto es para siempre y en cada minuto, cada segundo, cada instante de la vida, no solo en las aulas, sino en cada momento de nuestra vida, porque el principio biocéntrico no solo se rige en una aula, se rige en una manera de vivir la vida, y esta manera de vivir la vida, nos implica movimiento constante, transformación constante, ir, ir desvelándose, la vida en su, en su, en su verdad, que nos habita dentro, pero para hallarla es, hay que ir, mirando, hay que ir observando, hay que ir disolviendo, las capas de creencias, de, de automatismos, de implantes, de, parásitos, que nos habitan también, bien, pues, nada, gracias, por estar ahí, y seguimos, amor, y servicio. hasta pronto.